La policía de Morazán se refirió al asesinato cometido ayer en el municipio de Ocicala de este departamento. Un homicidio lo que es el caserillo Los Ramírez del cantón Cerro El Coyol de Ocicala. Correspondía al nombre de Salvador de Jesús Argueta Ventura, de 38 años de edad. Sobre este hecho pues no tenemos este posible móvil del hecho y así también lo que es las personas que pudieron haber participado en ese hecho. Sí se puede observar de que la persona presentaba varios impactos de bala y lo que es también lesiones por arma blanca. Otras actividades delictivas fueron mencionadas por la policía. Así también tuvimos algunas detenciones como lo es por receptación por el puesto de Meanguera sobre una persona de nombre Rosa Dimas López Argueta, 36 años de edad. Así mismo también se reportó lo que es robo de un vehículo en perjuicio de Fausto Ignacio Contreras. Este hecho pues sobre averiguar reportó el robo de este vehículo a las 15, 30 horas del día de ayer. ¿A dónde se dio el robo? Lo que es en el lugar de San Carlos. ¿Cuáles son las características? Tenemos la característica que es un Toyota Hilux. La violencia intrafamiliar es uno de los delitos en Morazán que son cometidos con frecuencia. La corporación menciona un hecho realizado en las últimas horas. Detención por violencia intrafamiliar, lo que es aquí en el barrio El Calvario, San Francisco Gotera. La aprehensión del señor Edgar Israel Guevara Saravia, de 28 años de edad, por violencia intrafamiliar. En momentos en que la corporación brindaba la información, se comentó que en el cantón La Estancia de Cacaopera se habría cometido un homicidio. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.